Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Factorio, pero de tranqui. ¿Qué pasa, Saiko? Tío, que nos atacan, tío. Eso dicen por ahí. Había gente mala. Ya acabo. Ya termino. Tenemos que hacer lo de los drones para que traigan munición automáticamente aquí y dejarnos de rollo, ¿sabes? Sí. Y tenemos que ir quemando un poco de petróleo ligero porque tenemos… ¡Uy, pero nos atacan abajo! ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Pero fuerte o flojo? Bueno, fuerte, pero las torretas son más fuertes todavía. ¡Uy, qué cracks las torretas! Sí, además necesito hacer más espacios puertos para que cubran la zona de reparaciones al menos. Pero hay que quemar un poco de este combustible. Voy a quitar los depósitos y los pongo otra vez. Vamos a ver. Voy yo haciendo cofres. Tenemos que pedir de los azules, solicitador logístico. Vale. Se llena muy rápido. Algún tipo de reserva se llena muy rápido de hidrógeno, tío. Se llena tan rápido. ¿De hidrógeno? Sí, que dejamos de fabricar plástico. ¿Dónde está el plástico? Ah, que no estamos fabricando plástico. Claro, no estamos fabricando. Se ha vuelto a quedar para ahí. ¡Ah, amigo! Nos dijeron que había un mod que te creaba un quemador de plástico. O sea, un quemador de sobrantes de gases o algo así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, eso estaría perfecto. Lo pones al final y todo lo que se salga de los depósitos a quemar. ¡Pum! Y desaparece. Moraría, moraría bastante. Estoy fabricando más cosas para los robores. Faltan barras de acervaje. Falta de todo. Pero robots se han conseguido hacer unos cuantos. Tengo para hacer más cuerpos. Pero no me interesa lo otro. Por cierto, a ver, robores, robores, robores. Tengo 32 de logística para fabricar. Venga. A ver. Necesito. Y circuitos avanzados deberíamos fabricar más. Está súper triste el tema de los circuitos avanzados. ¿Circuitos avanzados? Sí, está flojísimo, tío. ¿Dónde están los circuitos avanzados? Son los circuitillos estos de colorines. Vale. Está triste y deprimente, ¿no? Está fatal. Va a llorar. Es del que depende de la ciencia azul. Claro, eso tenemos que crear una zona más. Lo que nos dijeron es que la fabricación de, por ejemplo, hilos de cobre, ¿vale? Ya está en su máximo nivel. O sea, no podemos hacer más. Porque al final una ciencia transportadora da para meter X placas por segundo, ¿no? Entonces, solo puede alimentar un número de fábricas. Por muchos brazos que metas, por mucha historia que metas, llega a un límite en el que ya no da para más. Entonces, hay que duplicar, o sea, hay que replicar ese sistema que tenemos para hacer hilos de cobre en otro lado, otro segundo sitio. Lo puedo poner en cualquier parte. Lo puedo poner en la derecha, por ejemplo. Aquí tenemos un montón de espacio libre. ¿Te parece? A ver dónde lo vas a poner. No tengo ni de dónde estás. Pues, por ejemplo, por aquí. ¿Dónde estás? Ah, vale, vale. Ah, bueno, es verdad que hemos ampliado por todo eso. Claro, bueno, podemos aprovechar el buffer alrededor para ir haciendo todo lo que quieras. Ahí estamos. ¿Pero qué estás haciendo? Para fabricar aquí más tarjetas normales. Ah, un copypegi de aquello. ¿Te acuerdas lo de los planos, cómo era el copypegi? Uh, tío, no. No recuerdo. ¿Aquí llegan los robores de construcción o no? Vamos a verlo. Sí, sí que llegan, sí que llegan, sí. Dime cuál es, yo te lo copio. ¿O te digo cómo se hace? La estructura, esta de aquí, Psycho. ¿Cuál? Esta de aquí, donde estoy ahora. Vale. Primero esta. Espérate, te voy a decir cómo se hace porque también te enseño a pescar, no te doy el pez, ¿vale? Vale, sí, así la gente también se puede quedar con él. Vale. Arriba del minimapa tienes un libro de planos, librería de planos, el primero de dos iconos. Nuevo plano. Ahí está. Le pulsas y le das a nuevo plano al azul, ¿vale? Y con el plano en la mano, seleccionas la parte del mapa que quieres copiar. Haces, arrastras y haces un cuadro. La parte del plano que quieres copiar o la que tú quieras, ¿no? Vale, vale. Un segundo, pues lo he hecho mal. Vale, y cuando lo sueltas, se te crea ese plano. Vale, vale, vale. Y arriba a la derecha tienes un botón de aceptar que se llama guardar plano. O exportar a texto si lo quieres. Y si le das a escape, pues lo cancelas. Vale. Exportar a texto, crear plano. Te dejo que lo hagas tú, yo no me meto. Vale, sí, ya lo tengo. Entonces voy a quitar estas máquinas que sobran. Básicamente son unas cuantas máquinas de estas. Y así ponemos seis o alguna más por allí. Voy a ponerlo de munición. ¿Dónde lo pongo, tío? Le voy poniendo las torretas a la derecha, por ejemplo, la munición. ¿La munición para qué, Saiko? Para meterle las torretas. Ah, donde tú quieras, tío. Me da igual, ¿eh? Tengo otro robopuerto para ir colocando. Si quieres te lo puedo pasar a ti, ¿eh? El robopuerto lo deberías poner arriba a la derecha. O sea, ¿dónde es la esquina, digamos? Sí, bueno, arriba a la derecha, esa es donde te quiero decir. Vale, correcto. Para cubrir ese hueco, ¿no? Voy para allá. Hasta lo que cuesta andar por aquí, la Virgen. Bendito exotraje Mark 16, que nos vamos a pillar. Sí. O sea, lo malo es que estos son… Aquí llegarían los robots de construcción, pero no de logística, ¿eh? Vale, hay que seguir entonces haciendo más historia, ¿no? Más robopuertas. 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 Qué bien, tío. Como que usted bien hay de robopuertas, ¿no? Por favor. No me falten robopuertas. No me falten ninguna robopuerta. Vale, a ver cómo lo hacemos. Ahí, señor. Vale, bueno. Pues al menos de reparación ahí para las torretas, que tampoco está mal. Puesto a tener, no está mal eso. Vale. Y entonces voy a poner el roboplano. Para robopuerta. Roboplano, la robopuerta, qué cacho. Claro, pero esto solamente lo van a hacer si hay material de logística. Mmm. Ostras, ¿y cómo se rotaba el plano? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo se rotaba el plano? Con la Q y la E o la R o la… ¿Cómo era? Ostras, ¿y cómo plantaba ahora el plano en el suelo? Con el clic. Clic de botón. Ay, no. No lo he guardado. He hecho algo mal. Clic. ¿Lo has aceptado? Ah, no. Espera, ¿este? ¿Cuál es, eh? Ah, vale, ya, ya. He seleccionado el que no era. Lol, lol, lol. Vale, lo voy a poner aquí arriba. ¿Hay que me lol? Un poco, sí. Un poquillo de lol, sí. Vale, esto le voy a decir que traería muy… Y voy a soltar todos los robores que tengo, que tengo de logística, por ejemplo, 43. La verdad, yo no te quiero decir nada, pero hay municiones, tipo de municiones hay que no sabes lo que hay, chaval. Sí, acabo de quitar todos los robots. Sí, acabo de quitar todos los robots. Vale, perfecto. Y de construcción tenemos muy poquitos. Bueno, un par más de ellos. Buah, esto es que es lentísimo, tío. Esto es la muerte a pellizcos, eh. ¿Sí o qué? Y todo esto para hacer más circuitos avanzados, básicamente. Ay, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Ya te digo. A ver. Vale. Más de estos, más de estos, para más de estos. En principio, sí. Bien. Bueno, claro, esto solamente lo van a construir, hemos dicho, si tienen el material. Como no tienen material disponible, porque no hay cintas rojas… Mira, voy a poner un cofre de logística de cintas rojas, por ejemplo. Vale. Yo sigo con esto, ¿eh? Yo estoy aquí haciendo esto aquí a tope. Hostia, tío. Eh, su. Su, una vela. Tengo una alergia hoy que me mata. Parezco un payaso del circo hablando, tío. No pasa nada. Yo te perdono. Oye, pues no te había notado yo que tú hoy te invitaba a la alergia. Sí, pues tengo una alergia que flipas todo el día. Malditos polenes. Polenes. A ver, las fóricas son estas, sí. Hostia, que te iba a contar. Te iba a contar una cosa, pero es metapodcast esto casi, ¿eh? Yo te diría. Sí, cuéntalo. Te iba a contar. Es que el otro día hice el directo el domingo, ¿vale? Por… Ah. Bueno, porque tenía ganas de ir a charlar, ¿no? Un poquito con la gente, ¿no? Y fui metiendo suscriptores uno por uno a través de Discord para que ellos pudieran hablar en directo, ¿vale? En directo se metían a hablar. Sí, 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 sí. Empezaron a entrar uno por uno y, wow, muy bien. La gente se portó muy bien y todo el rollo, ¿no? Hablamos con gente de, pues yo que sé, de Argentina, de Venezuela, hablamos de Panamá, gente de por aquí de España. O sea, hablamos de todo, ¿no? Estuvimos dos horas a la día charlando. En Latinoamérica, un montón de peñas en Latinoamérica. Claro. La hora también muy buena o mejor paella a la hora de comer, más o menos. En fin, que fue bien, ¿no? Pero, tío, me sabe mal, me sabe mal porque hubo un chico, hubo un chico que no sé por qué, pero le resultó a él curioso y me preguntó, me preguntó, me dice, oye… ¿Pues hacer una pregunta y tal? Digo, sí, dime tal. Dice, es que me he dado cuenta que tú dices en un vídeo, en un directo de estos que hago los domingos así de vez en cuando charlando, pues dije que yo era ateo y yo pasaba de las religiones y todo el rollo, ¿no? Y me dice el chico, es que me he dado cuenta que tú dijiste tal, ¿vale? Digo, joder, la gente está atenta a todo, ¿sabes? Que qué barbaridad. Pero tiene estatuado en el brazo motivos de los dioses nórdicos, ¿vale? ¡Undia! ¡Vikingos, etcétera! Claro, dice, entonces esto es como una poco incongruencia, ¿no? Yo para mí no se considera una incongruencia porque a mí las religiones me flipan desde el punto de vista… ¿Cómo se dice, tío? El estudio de la humanidad, ¿no? Es que no me saldrá la palabra, tío. Etimológico no es, tío. ¿Cómo se sabe la palabra, tío? No, coño, no me sale la palabra, tío. Bueno, el estudio de la humanidad, joder, ¿cómo se llama? ¿Del ser humano? ¿Antropológico? ¿Antropológico? No lo sé, no me sale otra palabra. Da igual, no pasa nada. Ya me entiendes. Desde el punto de vista del estudio del ser humano, las civilizaciones y todo el tema, la religión a mí me parece fascinante. A mí no me parece fascinante como creencia. Como creencia, o sea, como creencia no, ¿vale? Pero como ciencia ficción me parece una maravilla. Me parece un invento que te cagas y me parece una de las formas que tuvo el ser humano en sus inicios para darle explicación a un montón de cosas que no sabía, tío. Y que el ser humano, esa conciencia que tenemos, que nos diferencia de los animales, es lo que hace preguntarte cosas. Y es normal que ante tu angustia de no saber darle respuesta, pues crees respuestas que estás por encima de ti y así. Por eso te relaja, te tranquiliza. No, yo tengo otra opinión, pero sí. A ver, yo te digo lo que se supone que se suele decir, ¿vale? Antropológicamente, ¿vale? Se suele decir que el ser humano busca respuestas y al no encontrarlas le da respuestas sobrenaturales. O sea, es... Sí, se inventa las cosas. Claro. Somos muy de respuesta rápida, aunque sea mentira. Eso es, o sea, prefiero una respuesta que me tranquilice, ¿vale? Bueno, esto es así, ¿no? Y ya está. La cosa que el chico me lo dijo, pero me lo dijo yo creo que supongo que con buena intención para que... Coño, por curiosidad, ¿no? Porque quería saber, ¿no? A ver qué le respondía yo y tal. Y tío, le eché una charla, tío, que yo... Se ve que me encendí un poco, se ve que me encendí un poco. Y yo tampoco... Me cago en... Sí, me cago en las religiones. Y bueno, 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 bueno. Es que claro, yo dije, ¿por qué la religión? Bueno, dije, dije... En fin, me supo mal luego. ¿Cuánto por el tipo ofendiste, entonces? Perdón. Pues unos pocos seguramente, unos pocos seguramente. Pero me supo mal, me supo mal, te digo la verdad, ¿eh? Me supo mal porque el chaval no... Seguro, estoy 100%, 100% seguro que el chaval lo hacía con toda la mejor intención. Y yo, pues, ahí con mi verborrea habitual, macho, le... Lo que pasa es que el chaval... Unos cuantos colectivos. Sí, claro, porque tú sabes que a mí yo siempre no puedo dormir tranquilo si esa noche no ofendía a nadie. Entonces, me supo mal, me supo mal, ¿vale? Pero se lo dije, le dije, oye, hostia, me voy a echar la tacabochada y tal. Y me dice el chaval, no, no, yo me lo he ganado, yo me lo he ganado, que parece que he preguntado y tal. Digo, hostia, no era mi intención, no era mi intención. La verdad que no era mi intención para nada. Yo entiendo eso de, en la antigüedad, a lo mejor, ¿no? Para contar respuestas a la gente, se inventaba las cosas y tal. Me parece bien, ¿no? Pero hoy todavía pasa mucho que somos muy de buscar más respuestas que quedarnos con las preguntas, ¿no? Entonces, por eso hay gente que dice, no, es que marcianos sí que hay. ¿Sabes? No, es que seguro que hay vida en otros planetas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no. A ver, hay tantas pruebas de que haya vida en otros planetas como de que exista Dios. Esto es así. Las mismas pruebas. Las mismas pruebas. Lo bonito es la pregunta, tío. La respuesta, si es inventada, no sirve para nada. ¿Seguro que hay vida en otros planetas? ¿Seguro que no la hay? O sea, lo bonito es la pregunta. La respuesta… Lo bonito es la duda, no la duda. Lo bonito es encontrar una respuesta a la pregunta. O intentarlo, al menos. O por lo menos, si no encuentras, si no tienes la respuesta, te quedas con la pregunta y feliz con la pregunta, ¿sabes? Pero hay gente que no… Por ejemplo, yo recuerdo que, al menos le leí una vez, no sé si es la verdad o habrá mito detrás, que Albert Einstein, intentando buscar respuestas del universo, le daban auténticos dolores de cabeza muy fuertes, porque el tío se… como que era una cosa que la atormentaba. Pensaba muy fuerte. O sea, apretaba, apretaba como yo. Apreta, apreta pensando, ¿vale? Y por lo visto, no sé, decía… Yo no sé cuánto habrá de mito estas cosas, porque yo realmente no sé si alguien estaba ahí a su lado cuando le dolió la cabeza, ¿no? Su mujer y poco más. Pero me hace gracia pensar que a alguien le puede joder tanto el no saber la respuesta de algo, que le duele hasta la cabeza de tanto pensar y darle vueltas al asunto. Es decir, ¿pero cómo es posible que no sepamos qué hay más allá del universo, no? Ya. No sé, siempre… Hay muchos mitos alrededor de Einstein, también te lo dije. Creo que fue Carl Sagan. Y si no, es que me corrijan, porque está la gente ahí, ojo a vizor. A tope, a tope. Bueno, no pasa nada. Que dijo, juraría que era Carl Sagan, pero igual me lo estoy inventando muy fuerte. Decía, a veces pienso que hay vida más allá de la Tierra, y otras veces pienso que no, y las dos me parecen fascinantes, ¿sabes? Claro. Eso es lo bonito, ese disfrute de esa persona que no se casa con ninguna opción, sino sencillamente dice, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, y flipo todo el rato. Y tú todo el día flipando, ¿no? Tú te flipando. A ver, es que hay gente que se decepciona mucho si le dicen que no hay vida más allá. O sea, dice, oye, no, que no hay vida, y lo más probable es que no haya. Y la gente se decepciona mucho, pero a mí no me parece una decepción, me parece una cosa lógica pensar que lo más normal es que no haya, y bueno, pues la ligera posibilidad de que haya, eso ya te conmueve, ¿no? No, y o sea, imagínate solamente vivir con, estar feliz y vivir con la duda. Es decir, puede que sí, y puede que no, y puedo pensar las dos cosas, y sentirme, ¿sabes? Bien, de decir, estoy pensando a veces que sí, a veces que no, y estoy flipando todo el rato. ¿Marcarte un gato de Schrodinger? Porque sí, porque me tendría que orientar hacia una de las opciones si realmente no tenemos ni para joder la idea, quiero decir. La gente no tiene que orientarse de alinearse. A mí me encanta pensar que, bueno, que puede haber vida, que puede ver tal, porque claro, pensar que estamos solo en el universo es un poco como sentirte muy solo en la no tan grande. Como vértigo, ¿no? Sí, da vértigo, efectivamente, ¿no? Pero al final yo he aprendido a vivir con la idea de que si hay alguien, yo no llegaré a verlo, y pues no sé cuántas generaciones pasarán hasta que lo veamos, y ya está, y no pasa nada. Pero es bonito pensar la idea de que algún día generaciones futuras descubrirán algo, y ya está. Sí, lo que pasa es que tú sabes la… Ay, no me voy a acordar ahora cómo era. ¿La paradoja de Fermi? Era la paradoja de Fermi, creo. ¿La paradoja de Fermi? Recuerdo el nombre, pero no recuerdo qué decía. Decía, si hay, o sea, el universo es infinito, y hay infinitas posibilidades de que haya vida inteligente en el, bueno, pues en el cosmos, ¿no? Porque no tenemos ninguna señal de eso. Claro, pues, digamos, se pelean muy fuerte ahí con decir, ¿por qué no? Tenemos que tener alguna muestra, ¿no? Tendría que haber algún rastro de que tenemos eso por ahí, de alguna forma. Y la paradoja de Fermi, pues, estudia un poco el asunto ese. O sea, porque si es algo tan común, bueno, no tenemos ningún indicio. A ver, también te digo que supongo que los que defienden la paradoja de Fermi, en el sentido contrario, que dicen que, bueno, que es lógico que no tengamos ningún atisbo de que haya… Es porque es tan grande el universo que, aunque lo haya, la posibilidad de que nos encontremos sería remota. Nos estamos poniendo un poco espesos, pero a mí es que este tema me mola un montón. ¿Sabes quién es Neil de Gras? Claro, Neil de Gras Tyson. Neil de Gras, el negraco. ¿Negra? El negraco, el negraco. El negraco. Sí, se expresa de una forma que está bastante guapa. Me mola mucho. Además, es un gran divulgador. El divulgador lo que tiene que hacer es que a la gente le guste escucharle. Yo creo que sí. Como Punset, aunque diga burradas y tal, como a la gente le mola escucharlo… Luego se puso con el pan bimbo, pero hasta ese momento bien. El pan bimbo es una cosa maravillosa. Hasta el pan bimbo todos felices. Sí, a partir del pan bimbo ya le dijimos, Punset, Punset, no me jodas. Ay, Punset, qué tal. Qué tal me has metido en un jardín. Sí, un poco. Bueno, pues el tema es que Neil de Gras comparaba un poco nuestra inteligencia con la de… O sea, imagínate que hay seres como nosotros, que sean súper parecidos, ¿no? Pero que se diferencien lo suficiente como para que realmente, aunque nos viesen, jamás podrían apreciar que somos seres inteligentes nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿A qué te refieres con que no pudieran apreciar que somos seres inteligentes? Que, por ejemplo, entre el mono y nosotros… Sí. Igual estamos ofendiendo a algún colectivo también, no lo sé. Bueno, pero adelante. Be my guest. Hazlo. Ofende todo lo que pueda. Lo parecido que es un chimpancé a nosotros, ¿no? ¿Desde el punto de vista de qué? ¿ADN o…? Pues en cuanto a ADN, por ejemplo, e incluso a morfología. Son muy, muy parecidos a nosotros, los monetes. Sí, pero no era la mosca de la fruta la que tenía un 90% parecido a nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, digamos que el mono puede hacer cosas que hacemos nosotros porque el mono tiene dos manos. En fin, que un mono es como una persónica con todas sus cosas, ¿vale? Bueno, estarás ofrendiendo entonces a los creacionistas, como mucho, ¿no? Bueno, eso también por culo. ¡Crecionistas de Texas! ¡A la mierda! A todos los monos. Hay rapelas siendo políticamente correctos. ¡A la mierda a todo el mundo! Sí, eso sí. Te he bajado volumen y creo que esa ganancia se va a escuchar como un eco brutal, pero bueno. ¿Más bajo volumen? Imagínate… Te he bajado volumen, sí. O sea, he bajado volumen tuyo. Pues imagínate que fuesen seres que son súper parecidos a nosotros hasta tal punto como el chimpancé, que se diferencia un 1% de nuestro ADN o muy poquito, ¿no? Sí. Tú imagínate que el chimpancé más listo que hay es capaz de hacer lo que haría un niño humano de un par de años, tío, como mucho. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que el chimpancé más listo del mundo apenas podría hacer una, yo qué sé, pues seguir un pequeño lenguaje de signos, alguna historia así. Una porquería, vamos, como… Vale, pero ¿qué me quieres decir con eso? Es que no te estoy entendiendo para dónde quieres llegar. Tú imagínate que en el universo hay gente súper parecida a nosotros, pero ese 1% de diferencia, solamente ese 1% puede suponer una cosa brutal, como que ni siquiera le interesaríamos a nadie, ¿sabes? Vale, ya te entiendo. ¿Por qué vamos a interesarle a alguien nosotros si son solamente un 1% mejores que nosotros, un 1% es una barbaridad? Pues, por ejemplo, eso explicaría en parte por qué no… Si realmente hubiese alguien, por mucho que se nos parezcan, no tenemos por qué resultarles del más mínimo interés, por ejemplo. Vale, porque nosotros seríamos como chimpancés comparado con ellos. Claro, o como hormigas, dirían, mira qué gracioso, ¿sabes? Se organizan. Hombre, mira, pero si tienen que hablar para comunicarse. Sí, cosas así, ¿no? Entonces, claro… Hombre, a ver, entiendo que si eso pasara… ¿Tú piensas que si tú descubrieras vida en otros planetas, aunque fuera un puto hongo, un musgo asqueroso, ya tú dirías, buah, hay que estudiarlo porque este musgo puede tener… Imagínate que es una vida no basada en el carbono. Y ya nada más que por eso dices, buah, me flipa, ¿sabes? Y hay que investigar y hay que… Me hubo todo loco. ¡Buah, todo loco! No tiene carbono, ¿sabes? Lo estamos flipando todo fuerte, sí. Claro. Pues, a ver, tú te imaginas la situación en la que, por ejemplo, vas a Marte. En Marte se han descubierto rastros de surcos de agua, de hielo, de antiguo… O sea, que ahí hubo hielo, hubo agua, total, no sé cuánto. Si hubo agua, pudo haber vida. Si hubo vida, puede que hubiera vida bacteriológica o de algún tipo, microscópica o lo que fuera. Imagínate que se descubre que, ah, pues sí, ha habido vida microscópica y que quedan fósiles o quedan rastros o quedan lo que sea. Hostia, pues si se descubre algo así, pues, aunque sea una mierda, a lo mejor… Ahí descubres una superbacteria que es capaz de curar el cáncer, yo qué sé. Y, ¿sabes? ¿Por qué no ibas a investigarla? O sea, ¿qué clase de civilización no querría investigar algo que desconoce, no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Te da la respuesta? No sé si ha sido claro con el tema. Acláramelo. No sé, es muy curioso. El tema de la paradoja de Fermi, yo lo recomiendo a la gente que lea un poco, si tiene una oportunidad, porque es interesante. En general, no te lea la gente. Sí, luego, por ejemplo, nosotros únicamente, ¿qué buscamos? Ondas de radio. Es lo único que estamos buscando ahora mismo, porque es la única forma que entendemos que se estarían comunicando, ¿no? Pero porque es lo único que puede viajar por el espacio, donde no hay aire. Bueno, lo único que nosotros conozcamos… No, no son ondas, ¿no? Espera, te lo he dicho mal. Sí, el electromagnetismo, por ejemplo. No, el electromagnetismo viaja por el espacio. ¿Una onda puede viajar fuera de un medio? O sea, quiero decir, en el espacio… En el vacío, sí. En el vacío puede viajar una onda, ¿no? Sí, por ejemplo, la onda de radio con la que se comunican los satélites, ¿no? O las ondas. Claro, supongo que sí, porque entonces, simplemente cuando tiene un medio, viaja a otra velocidad, pero sí, ¿no? Vale. Sí, de hecho, si no está en el vacío, viajaría un poco más lento, ¿no? En principio. La luz, por ejemplo, también viaja en el vacío, sí. El tema está en que, imagínate que nosotros, hace 100 años, no sabíamos ni lo que era la radio, tío. Qué bonito. O sea, hace 100 años, sí, en realidad, sí. Ahora 200 años o por ahí. Creo que el primer mensaje de radio que se mandó al espacio fue Hitler o algo así, un discurso de Hitler, puede ser. Yo creo que pasaron. Los nazis, creo que fueron. No lo sé. Oye, ponme bien de drones ahí, ¿qué está pasando? De drones llevo hechos unos cuantos, ¿eh? Estamos aquí hablando del espacio y… Y se te está yendo la pizza, ¿eh? ¿Dónde están los drones? Todos los que tengo hechos están volcados en el interior del… No, pero un robo puerto de esos, de los huevos, tío. ¿Qué está pasando? Un robo puerto de los huevos. Oye, lo estás haciendo mal, ¿no? Porque no has copiado lo otro. He copiado la estructura, pero no toda entera. De hecho, puedo poner otra vez el plano encima y se determina. Bueno, es que la he vuelto un poco distinta. Claro, claro, claro. Puedes volver a rehacer el plano, ¿eh? Que, por cierto, lo que hay que hacer, macho, ahora me estoy dando cuenta, es otra fábrica de hilos de cobre, que no da abasto a la pobre, tío. Voy a copiar yo la fábrica de hilos de cobre, ¿vale? Y la hago otra vez. Está un poco semi-monger eso, ¿eh? Semi-monger, efectivamente. ¿Está bien por aquí? No me dejaría ponerla, ¿no? A ver… Porque sería así. La fábrica va a ir por aquí. Eso es. Esto de los planos es que no te creas que me aclaro yo mucho. Ando haciendo unas liadas que te cagas, tío. ¿No? ¿Por qué? Porque soy un poco monger y estaba criticando creo que la tecla que no era. De hecho, esto está bien… Yo acabo de copiar uno. En mi canal se está viendo, ¿vale? Quien quiera que se suscriba. Sí, he copiado otro, pero… ¡Uy! Pero vamos, medio mal. Rapela. Rapela, tío. No te vas a creer lo que molesta para poner mi plano. ¿A que no sabes lo que molesta? ¿Algo que yo he hecho? No me lo puedo tocar. ¿Qué es lo único que molesta en el juego siempre? La muralla. Los radares, tío. Ah, los radares. Bueno, eso no es nada. Es que la gente en comentarios siempre está… Oye, ¿por qué no ampliáis la muralla un poco más? Y yo digo, madre mía, esta pobre gente es lo que le queda por ver. Digo, sí, claro. Nosotros estamos todo el rato con la muralla para arriba y para abajo. Vale. Vale, robores de construcción. Hombre, construyen algo los robores. A ver, yo supongo que aquí no vendrán a construir una mierda porque esto está… A ver. Vale, nos faltaría aportar más cobre en la línea principal del cobre. Tenemos algún yacimiento cercano. El radar este quítamelo ya de aquí, que yo no sé para qué más puestos hay. El radar… A ver que te vea. No sé dónde estás. Este radar aquí arriba. Me da asco verlo. Qué asco. Qué asco. Qué asco, radar. Qué asco. Rapela. A ver, robopuertas. A ver si puedo cubrir todo de robopuertos. Voy a poner aquí la quinica, que siempre molará más. Robores de construcción. Voy a pedir unos cuantos también. Y voy a pedir unos cuantos de… Mira, mira lo que acabo de hacer. ¡Wow! Que va bien de todo, ¿no? ¡Dios, el ataque que viene por abajo, Rapela! ¡Viene, mira, mira! Lo que viene por abajo, rápido. Pero había torretas de las guardas, ¿eh? Sí, sí, pero aún así no veas, ¿eh? Tendrán munición. Hostia, que se están quedando sin munición, tú. ¿Sí? Sí, se están quedando sin munición. Tarda en llegar un día y medio, ¿eh? Bueno, a ver, aguantar, aguantan, ¿eh? Pero hay una que le queda diez de munición. Uf, tenemos que ir abajo ahí a reventar los, ¿no? Sí, tengo que ir a por munición, ¿eh? Que no tengo nada. Bueno, pues prepárate, porque tenemos que ir abajo a decirle un par de cosas. Vamos, gente. Bien de munición. Pero pongamos bien de munición. Circuitos eléctricos. Es que los circuitos avanzados, tío… Los robos van lento, 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 pero lento, lento. ¿El que va lento, seco? Los robots, tío. Qué lentos son los cabrones. ¿Es por falta de batería o no? No, es porque son lentos los cabrones como si no hubieran mañana, ¿sabes? Son de estar cansados. ¿Aún lanzas llamas? Ahí a tope. ¿Glicerol? ¿Nitoglicerina? Lo único que hay que generar es combustible, que ya nos cuesta un montón en la anterior serie. Bueno, y aquí seguramente cueste muy poquito, porque este modo es muy fácil, ¿sabes? A ver, robores logísticos. Diez más. Hostia, ¿qué dices? Espera, espera, espera. Bueno, al menos hemos aumentado la producción del circuito de los chungos y de los no chungos. Vale, perfecto. A ver. Robo puerto, ahora ya puedo hacer cinco. Ahora sí. Vale, cinco, pues venga. Empieza que abarquen abajo a la derecha y ve subiendo, porque todo eso se alimenta con... Hostias, ¿no? Lo que pasa es que por ahora la zona logística no está cubierta por completo, ¿sabes? Únicamente en la zona de construcción. Estoy cubriendo de logística ahora. Por ejemplo, aquí podría poner otro. ¿Estaría vinculado allí? ¿Sí? ¿No? Vale, lo vinculo allí mismo. Perfecto. No sé qué investigar, ¿eh? Estoy aquí agobiado. A ver... Es que hay demasiadas cosas, tío. O sea, Bob se le ha ido un poco de la mano. Procedimiento de cordita. ¿Qué es esto? Jalea de petróleo, algodón, pólvora y cordita. ¿Jalea de petróleo? Todo esto salió con nitroglicerina. Procesamiento de nitroglicerina. ¿Has leído bien lo de la jalea de petróleo, Saeko? Jalea de petróleo. Sí, sí, sí. Tío, no sé qué es esto. Esto tiene pinta de ser para hacer explosivos, ¿vale? Sí, sí, que no te lo pinta, pero no se sabe qué coño es. Bestial, macho. Vale. Más robores de logística. Perfecto. A ver, más robopuertos. Esta zona está abarcada al menos para reparaciones. Ah, ya te veo. Ostras, lo que pasa es que vamos a necesitar la tira de robopuertos, ¿eh? Voy a poner por aquí el primero, aquí abajo. A ver... No sé, que vayan abasteciendo ahí como puedan los hombres, yo qué sé. Sí, lo voy a ir haciendo una red de logística buena por aquí abajo. Me hace falta más vigas. Madre mía, chaval. ¿Dónde están las vigas? Ponga usted bien de vigas ahí. Por favor. Vale, zona de logística hasta aquí. Tú estás pidiendo cosas al sistema logístico, ¿verdad? Ahora mismo no, ¿eh? Si estoy pidiendo, a lo mejor no sé lo que es. Si estoy pidiendo. Es que los veo viajar de un punto a otro. Espérate, no está bien puesto. ¿Tú estás haciendo chips de colorines de esos avanzados? Sí, lo que pasa es que se están echando en una cadena. Está un poco guarro el asunto ese. O sea, pero guarro no, guarrísimo. La pela que has hecho aquí. Está funcionando. ¿Cómo están viniendo estos? ¡Uh, qué guarrada lo que ha hecho aquí el cabro! ¿Cómo qué guarrada? Sí, funciona perfectamente, tío. ¿Qué problema, tío? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde va esto a parar? ¿Esto va a parar? ¿Aquí? ¿Luego aquí? ¿Luego aquí? Sí. Es una solución de compromiso. Pero una solución al fin y al cabo. Bueno, bueno, bueno. Yo no te digo nada. Yo mejor no te digo nada, que luego tú se sabes. Está la gente ahora que se está cayendo los lagrimones. De ver ahí cómo con este... Es que no sé... No sé por qué has hecho eso. En el lanzallamas, toma por culo. Únicamente es porque eso no está puesto en el bus principal. Si quieres lo puedo meter en el bus principal y ya forme parte del mismo. Claro, es que los chips deberían estar formando parte del bus principal. Bien, lo único que... Bueno, pues lo voy a ir trayendo, pero habría que reformar aquí una línea. Porque es la que lleva las baterías mezcladas con esto. Entonces, a ver... A ver, voy a poner aquí un cofre logístico. A ver... Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale. Vale, venga. Pues voy a meterlo en la línea principal, ¿eh? Corto ahí. Se van a dejar de generar cosas, pero bueno, como hay un montón de stackeados, tampoco pasa nada. Este es de circuitos. Pongame bien de circuitos por aquí. Vale. Este es de baterías también. Desaparece hasta ahí. Acabo de librar un mega ataque aquí abajo. Madre mía. ¿Lo has solucionado? Sí, más o menos está visto para sentencia. Vale. Madre mía, chaval. Vamos a sufrir aquí, ¿eh? Yo creo que no. Y vas a tener que crear más munición, ya te lo aviso. Y más robores. Más robores. De robores, no te preocupes, que va a haber bien de robores ahí. ¿Sí? Y esto está aquí. Vale. Lo metí, mi rap. Vale. Voy a ir metiendo esto en el bus principal. Los circuitos avanzados. Lo que pasa es que tenemos dos fuentes y quiero que vayan las dos para adentro. Bien. Esa es una y esta es la otra. Aquí abajo se están poniendo las botas, chaval, de matar. Vamos a tener que ir a limpiar, ¿eh? Porque es que no paran de venir. Es un sinsentido esto, tío. Un sin vivir. Un sin vivir. Vale. Eso o intentar llegar a la artillería ya. Por cierto, nos dieron un consejillo, que es que intentáramos rushear el tema del pico de diamante. No sé por qué. Dijeron que era muy divertido. El juego cambió bastante. ¿Picará súper rápido o algo más? Imagínate. Imagínate eso. Tiene que ser una locura. Pues molaría, ¿eh? Para eso hay que sacar diamante. Para sacar diamante suena fácil. Yo es que a mí lo que me da la sensación de que eso hace falta a niveles de investigación ya serio, ¿eh? Sí, yo creo que eso suena más fácil de lo que es. Por eso que… Saca el pico de diamante. Ah, por ellos. Que lo tienes ahí… No te cortes, no te cortes. Está ahí al lado. Ponga usted bien de diamante ahí. Bien de pico de diamante, por favor. No sé si me veo capaz de tal empresa. Por cierto, estoy viendo… Sí. Pero claro. Te iba a recomendar, Rapela, una serie que me he empezado a ver. Lo que pasa es que no sé si te gustaría la serie. Se llama The Terror. ¿Sabes cuál es? ¿The Terror? The Terror. No. Es una historia real. Es una historia… The Terror es el nombre de un barco. Hubo dos barcos que se llaman el Erebus y el Terror que fueron desde Inglaterra buscando el paso de no sé qué hostias por Canadá y tal, ¿vale? Para llegar a Asia y para llegar… Ya me suena. El paso de no sé qué hostias. El paso de no sé qué hostias, claro. Pues esa gente, ¿vale? Resulta que estuvieron perdidos en el Ártico durante tres o cuatro años, tío. Hostia, ¿apetece? Claro, porque los barcos se quedaron encallados en el hielo en medio de un mar de hielo y no podían salir. Y claro, y es la historia de ellos ahí encallados y no veas tú lo que le pasa ahí, tío. Es que mala pinta tiene eso, ¿eh? Es una serie que sale de nuevo ahora. Tres o cuatro años. En el año 1800 y pico. O sea, no había la tecnología que hay ahora un día, ¿eh? Barcos de motor que llevaban motores de trenes. Tela. Pero telísimo. Cuando te ves la situación en la que están, dices tú, hostia, no lo quiero para nada, ¿sabes? Ya, es que eso es lo que pasa, ¿eh? Así contándolo puede tener un toque romántico, ¿sabes? Pero, ¿qué coño? Pues imagínate en el Ártico, con el ropaje de aquel entonces, que no eran asintéticos, yo noto pieles ahí chungas. Muertos de frío todo el día, los marineros puestos todo el día en el mismo barco, encallados en el hielo y que en primavera no se abría el hielo y llegaba otra vez el invierno y no se abría el hielo y no sabían cuándo iban a venir a rescatarlo, si es que alguien iba a venir a rescatarlo y nadie sabía dónde estaba. O sea, el gobierno británico, el imperio británico, el reino británico, no sabía qué les había pasado, porque no habían podido mandar ningún tipo de mensaje. Entonces, los daban por perdidos. Pues, ¿te acuerdas del barco, el barco no, el avión, el Malasian Airlines que se estrelló y que se perdió y no sé qué? Claro, claro, totalmente. Pues buscando ese barco, buscando ese barco, uy, buscando ese barco, buscando ese avión, encontraron uno de los barcos de la historia. El Terror o el Erebus, uno de los dos lo encontraron. Y eso ha sido en 2014, ¿eh? Eso ha sido en 2014. Qué mal rollo. A raíz de eso se ha hecho la serie. Que parece que es como, en el mundo de hoy en día, ¿cómo se puede perder un avión? ¿Cómo se puede perder un barco? Vamos, que sí puede. Y tanto que sí puede. Ya te digo. El mundo es muy grande, parece que está hecho pequeñico, pero no, de la marinera. Es pequeñico. Te puede parecer pequeñico, así de un primer golpe. Así de primera impronta, pues papá, ese pequeño. No te lo acabas, ¿eh? Es más grande lo que parece. Pues cuando tiene, la serie tiene unos detallitos muy buenos, que es, por ejemplo, para que tú veas la inmensidad de donde están metidos, te hace como una especie de vista de dron desde arriba desde el Ártico y se ven los barcos encallados en el hielo, que son como dos puntitos negros así, barcos de vela, ¿vale? Enormes, metidos en el hielo, uno al lado del otro así. Y la cámara empieza a alejarse, en plan Google Maps, empieza a alejarse y tú no haces más que ver una esplanada blanca enorme que no se acaba nunca de miles de kilómetros pero a su lado, tío. O sea, blanco. En el horizonte solamente veían blanco. Claro. Sí, sí. Y lo peor de todo es que ahí la brújula no funcionaba. ¿Era rollo velero, has dicho, Saeko? Sí, sí, rollo velero. Y tenían un motor para la hélice de abajo, tenían un motor de un tren. De pena. Sí, sí. Bueno, eso era... Claro, es que eso es lo que pasa, que estás ahí, pero estás más solo, más solo que nada. O sea... Claro, ni radio ni nada. O de camino a la luna, ¿eh? El problema que tenían, bueno, uno de los problemas que tuvieron, fue que dicen, si nos atrapa el... lo que es la... no sé cómo llamarlo, tío, el suelo de hielo, digamos, el hielo, nos atrapan una placa de hielo, ¿vale? El hielo son placas que se van contrayendo, ¿vale? Entonces puede pasar dos cosas, que al contraerse alrededor del barco, ¿vale? Nos inmovilice. Nos presione hacia arriba y salgamos, digamos, disparados hacia arriba, ¿vale? Y entonces simplemente el barco se quedará encima de la placa de hielo tumbado, nos caeremos, bum, y nos quedaremos de lado, hasta que se derrita el hielo y el barco vuelva a caer al agua, ¿vale? Que no apetece. Claro, que no apetece. O bien que haga lo contrario y nos estrua hacia abajo, nos vaya hundiendo en el agua. La placa de hielo vaya apretando y nos hunda hacia abajo, tío. Que tampoco apetece. Que tampoco apetece, porque eso es la muerte segura para todos, claro. Entonces, no querían, bajo ningún concepto, quedarse atrapados en que el hielo, lógicamente. Y otra de las inquietudes que ellos tenían por no quedarse atrapados en el hielo es que ellos iban navegando con una dirección y unos mapas. En el momento que se quedan atrapados en el hielo, el hielo les lleva a donde vaya el hielo y ellos no saben a dónde van porque la brújula no funciona. Tela, ¿eh? Entonces, no saben dónde están. Sobrevivieron, según has dicho, ¿verdad? ¿Te cuento lo que les pasó? Sí, hombre, claro. Spoiler. Atención, spoiler. Cuidado. Sí, los próximos 10 segundos serán spoiler, ¿vale? Cuento hasta 3 para soltar el spoiler. Por si alguien no quiere escucharlo, que mutee el vídeo. Cuente 10 segundos, ¿vale? Si lo estáis viendo en mi vídeo, tengo los dedos levantados, ¿vale? Y cuando cierre los dedos es que ya podéis desmutear el vídeo, ¿vale? Ojo, spoiler. Ojo, spoiler. Venga, cuento hasta 3 para el spoiler. 3, 2, 1. Los marineros nunca se encontraron y nunca se encontraron los barcos hasta el Malasian Arlen, que los encontró. Ya ves. En 2014. Ya ves. Así que, evidentemente, murieron todos. Y cierro las manos. Perdido en un mundo en el que realmente es difícil perderse, ¿eh? Porque es difícil perderse. Pero perdido, de verdad. Tela, ¿eh? Es una serie que me está gustando mucho, ¿eh? Es una serie que me está gustando mucho. Así que yo te la recomiendo. No contemos el final, pero yo te la recomiendo. Te la recomiendo más que nada porque el final no es lo importante. Porque todo esto viene de una novela, ¿vale? Que con los datos que se fueron recabando, el hombre que escribió la novela… Caray, no me acuerdo el nombre, ¿vale? El hombre que escribió la… ¿Balas? ¿Esto qué es? Manuel. Hostia, podemos crear balas. Bueno, yo lo voy a creer. Es zona de logística. Uy, tendría que mover un poco los buses estos. Y llevamos 37 minutos de vídeo. 37 minutos ya. Madre mía. Sí, 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 sí. No se acaba esto, ¿eh? Uh, qué bien los robopuertos que has hecho ahí. Qué bien, tío. Me mola mucho tu rollo. Sí. Hemos conseguido… A ver, poco a poco vamos avanzando. Me parece que no. Puede ser que os dé el agobio, muchachos. Un momento, pero que estamos avanzando de verdad, ¿eh? Puede ser que os dé el agobio. No puede ser. Grande, fuerte. Sí, hemos reforzado el bus principal. Hemos puesto esto. Y lo vamos a despedir aquí a lo grande. Hemos divagado a lo loco, ¿eh? Yo no sé ni… Hemos dado aquí la matraca, pero fuerte. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente capítulo? Porque la verdad es que se me están acabando dos temas. No sé. ¿Algo encontrar? ¿Algo encontrar? Bueno, contigo. Oye, hay que mejorar… Ah, y hay que hacer la ciencia azul, tronco. Guau, es que si la ciencia azul… Ciencia azul ya está hecha, ¿eh? Estamos generando ciencia azul. No me jodas. Y yo no estaba haciendo ciencia azul, tío. A lo loco. Lo pusimos en el anterior. Y yo investigando la ciencia militar. Me cago a este. Vale, pues nada, en el siguiente capítulo… Pero no era mucho eso. Que se te haya olvidado porque ya lo damos por hecho. Perfecto. Vale. Qué alegría me acabas de dar, ¿sabes? Porque es que hasta la energía nucelar la podemos hacer ya. Buah, qué maravilla. Ya ves. Bueno, pues más robo puertos. Yo me despido. Bueno, nos despedimos. Nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.